A propósito de este tema y en medio de la tensión que generó el anuncio del presidente Gustavo Petro y que involucra el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Trotorres indicó que está de acuerdo con la decisión del presidente y que es necesario fortalecer a la fuerza pública para proteger a la población. Ahora lo que hay que hacer es fortalecer, es lograr apoyar al ejército, apoyar a la fuerza pública para que vuelva a retomar el control territorial, como lo necesitamos aquí, por ejemplo, en la zona alta de Jamundí, como lo necesitamos en muchos sectores del departamento, en el centro del Valle o en el norte del Valle del Cauca, que necesitamos que la fuerza pública esté fortalecida, que la fuerza pública esté de verdad actuando como la que tiene que cuidar los ciudadanos y la que tiene que estar controlando el territorio. ¡Gracias!